Más de 3.000 jóvenes participaron en el 2012. 242.000 nuevos soles en premios para los nuevos empresarios. La Fundación Romero lanza nuevamente el concurso para quitarse el sombrero. Ahora con 500.000 nuevos soles en premios. La iniciativa que ha tomado la Fundación Romero me está impulsando a tener un sueño de hacer empresa en el país. No te pierdas esta oportunidad. Inscríbete y participa en Para Quitarse el Sombrero 2013. Hace realidad tu idea de negocio. Nosotros somos el Perú. ¡Gracias!